La gestión del patrimonio está enormemente condicionada, como veíamos esta mañana, por quién lleva a cabo la patrimonialización. Y lo que sí es cierto es que si se analiza cómo se hace la patrimonialización, podemos ver mejor cómo se va modelando esa identidad que nos vamos dando, porque efectivamente el patrimonio es ese espejo donde nos reconocemos como comunidad y a la vez es nuestra contribución a la cultura. Bien, en una cultura democrática, como he dicho esta mañana, son los poderes públicos entonces los que determinan lo que es el patrimonio. A ellos les corresponde establecer el nivel de protección y su puesta en valor. Y ya sabemos que los recursos económicos hay que aplicarlos y que hay que aplicarlos a la conservación, pero en la tensión de que tenemos derecho a disfrutarlo. Y eso es algo que es una ecuación que hay que tener en cuenta. Bien, esta primera cuestión entonces, ¿qué se deduce? Pues que un partido conservador tendrá lógicamente un concepto de patrimonio conservador, porque son los criterios ideológicos los que al final determinan cómo se reconoce el patrimonio y cómo se enriquece en una sociedad con escasez de recursos. Bueno, yo lo que voy a poner sobre la mesa es cómo un supuesto partido progresista también es conservador en su manera de concebir el patrimonio. El primer ejemplo que quiero poner es el del 1% cultural, que como saben es una idea que copiamos a Francia e Italia. Es una idea de la Unión del Centro Democrático, por el cual se aplicaba un 1% de las inversiones públicas del Estado para la creación cultural. El convenio lo firmó el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Obras Públicas y el 1% había que aplicarlo en las cercanías de la obra que generaba ese dinero. La primera vez que se hizo fue en la autopista de pago de Barcelona a la Junquera. Era una política abiertamente progresista. ¿Por qué? Porque se financiaban nuevas obras, se creaba patrimonio en nuevos espacios, se acontaban nuevos espacios como escenarios de cultura. En esa época lo que es evidente es que España lo que tenía como objetivo principal era dejar atrás esa imagen de país aislado y atrasado. Queríamos ser modernos como fuera. Y evidentemente esa modernidad también se llegó a los centros culturales museos y se creó el Centro de Arte Reina Sofía. No el museo, sino el Centro de Arte. ¿Por qué? Porque lo que se deseaba era romper con el pasado. El Centro de Arte no tenía ataduras ni con el presente tampoco, porque no tenía que tener una cuota local, podía traer cosas internacionales, ni con el pasado, porque no tenía que asumir el Museo de Arte Contemporáneo. De manera que al ser centro cultural podía apostar por ser moderno. Pero esa línea que marcó la UCD y que la siguió el PSOE al principio, se comprobó que esa vocación de modernidad era muy costosa. Es evidente que un centro de arte es mucho más costoso que un museo. Y que cada vez había menos recursos y había que destinar también esos recursos a la conservación del patrimonio. Entonces, esa idea de que había que conservar el patrimonio empieza a abrirse brecha en el PSOE, que empieza a destinar los recursos de generar nuevo patrimonio a la conservación del patrimonio. La seña de identidad, lo queramos o no, ya estaba conseguida. Almodóvar había conseguido que los españoles, que la gente de fuera, pensara que los taxis de Madrid eran así. De manera que ese taxis leopardesco de Almodóvar había hecho ya mucho más por nosotros y la modernidad que todo lo que se había invertido. Como saben, los conflictos políticos y el descrédito, entonces ya había corrupción, no es algo nuevo. El intervencionismo cultural enorme que había y las malas prácticas acabaron con la etapa socialista. Pero la imagen de modernidad de España ya había empezado a reconvertirse. Por ejemplo, en 1991 la feria de Frankfurt se dedicaba, España era el país invitado, y lo que a lo mejor no se acuerdan es que la seña de identidad fue el toro de Osborne. El toro de Osborne fue indultado por razones de identidad. Ya sé que en Cantabria no hay toros de Osborne, pero hay toros de Osborne por toda la geografía española. El Tribunal Supremo decidió que era de interés estético y cultural y a partir de entonces se convirtió en una seña identitaria de España que también da pie a fotografías poéticas. Y tanto es así que no se pudo salvar la pagoda de Fisac. O sea, sí conservamos el toro de Osborne, pero no hubo manera humana de parar la demolición de la pagoda de Fisac ese mismo año, en el 99. A pesar de que la demolición duró varios días, fue imparable. Luego, yo creo que es importante que asumamos que esta noticia del otro día, con la intervención en el periódico alemán, otra vez aparezca el toro, porque el toro va unido a nosotros. Ahora estamos asistiendo en Madrid a una polémica parecida de cuestión de identidad. La manzana de Apple va a acabar con esta poética visión de la Puerta del Sol, que ha suministrado también, como ven, imágenes creativas. Además, será la manzana de Apple la que nos sustituirá. A pesar de que Ruiz Gallardón, al que ya conocen todos, porque lo tenemos ya todos, dijo que el tío Pepe de Madrid era como la Torre Eiffel de París. Le quieren buscar nueva ubicación, pero lo que es evidente es que la que ha ganado es la manzana de Apple. Bien, pero volviendo al tema de cómo hemos ido perdiendo la modernidad, evidentemente el Partido Popular, cuando gana en el 96, definitivamente acabó con la imagen moderna de España. Lo que nos están vendiendo como modernidad política es la mercantilización absoluta, y ya hablamos de industria cultural. Ahora, el Partido Popular, desde luego, lo que ha querido es recuperar lo que podemos denominar las esencias de España. Una de las consecuencias inmediatas es que ese 1% cultural, en el acuerdo que se firmó entre la ministra de Educación y Cultura, que la conocen todas, entonces era Esperanza Aguirre, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Elías Llanes, firmaron el Plan Nacional de Catedrales. El ABC explicaba que tras ocho años de ineficacia del Partido Socialista, se había sellado el acuerdo de salvar las catedrales, por supuesto que Elías Llanes hablaba de los valores históricos y culturales, y Aguirre consideraba que era necesario ese patrimonio histórico-artístico para la vertebración nacional de España. O sea que, por supuesto que el periódico añadía que había sido vergonzosa la desidia del felipismo y que ahora eso se iba a poner corto. Bien, el hito de este proceso de patrimonialización es que cada vez lo que hacemos es más mirar al pasado, intervenir más sobre el pasado y no crear presente. Además, la intervención sobre el pasado cada vez ha sido más agresiva. Los arquitectos actuales dejan clara su impronta y yo creo que incluso se puede hablar más de apropiacionismo que de conservación. El caso que les traigo aquí es el del Caixa Forum de Madrid, que como pueden ver también puede dar lugar a imágenes muy poéticas como estas. Pero lo que se ha hecho es descontextualizar completamente el edificio. Ese era el edificio original del Caixa Forum de Madrid. El segundo uso que se les ha dado es mucho más potente, es muy difícil darse cuenta que en realidad se trataba de un edificio industrial del siglo XIX, de principios del siglo XIX, perdón, del final del siglo XIX, y es imposible imaginar qué es lo que hizo el arquitecto original con este edificio. Y lo mismo cabe decir con los museos. El centro de arte Reina Sofía dejó de ser centro de arte, pasó a ser museo nacional, tuvo que asumir todas las piezas de la memoria de la dictadura y empezó entonces su comparación con el Museo del Prado. Realmente, como digo, dejó de ser esto centro de arte y lo más importante, se eliminaban las fronteras entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Y de ahí viene ese más logrado proyecto de hacer una fundación para crear un museo que dicen de la guerra y la disputa del Guernica. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque en el afán de emular lo que estaban haciendo los de fuera, el Museo del Prado quiso crecer. Ya ha crecido tanto que no sabe qué hacer con el espacio. Y ahora tiene el Salón de Reinos que no sabe qué colocar en él y necesita un reclamo para que la gente vaya a verlo. Pero eso sí, hemos hecho ampliaciones que han salido en los periódicos. De manera que, si el patrimonio y los museos son el reflejo directo de lo que está pasando, lo que yo sí creo es que podemos ver por dónde va la línea cultural de estos años. Por ejemplo, lo que pasó con el Museo del Pueblo Español. No sé si saben que existió un Museo del Pueblo Español. El Museo del Pueblo Español se hizo cargo de las colecciones del Museo del Praje en 1925 y de otras colecciones. Abrió sus puertas en 1973. Era un museo de tradiciones para guardar la memoria de España. Era un museo etnográfico. Bien, como cuando ha habido que reabrirlo, ya nadie es capaz de hablar del Museo del Pueblo Español, pues entonces, después de un siglo, se trató de hacer un Museo Nacional de Antropología que suponía un auténtico avance científico, pero resulta que, como no se pusieron de acuerdo administrativamente, se ha considerado bien intencionado esa idea de hacer un Museo de Antropología y se ha vuelto un siglo después a hacer el Museo del Praje. Queda lo mismo con lo que empezó. Bien, y lo mismo puede pasar con el Museo del Prado. El Museo del Prado es el buque insignio de la cultura española, de la imagen de España. Y solo voy a traer los tres últimos hitos del Museo del Prado. Por ejemplo, el Prado recoge la visión de España y la visión de España es de Sorolla, que es la de principios del siglo XX. Y eso revoluciona, se apuntan los políticos y, por supuesto, que aparecen los príncipes inaugurando la exposición en Valencia, recorre toda España, y resulta que es la exposición más visitada o la colección más visitada de los últimos años en toda España. Me parece que ha tenido como dos millones de visitantes, algo realmente excepcional. Y al final aparece también la reina inaugurándolo en el Prado. El segundo ejemplo de lo que somos es la exposición de la palabra hecha imagen, pinturas de Cristo en el Museo del Prado, hecha para celebrar la venida del Papa a Madrid este verano, y de repente se reactivan todos los cuadros religiosos del Prado y se hacen allí todo tipo de rituales, de manera que esa es la imagen que estamos dando. Y la última es que, como en realidad el Prado yo creo que no sabe, quiere ser como el Louvre y quiere ser como el Metropolitan y no sabe qué hacer con sus propias colecciones, pues el último ha sido el director y el subdirector con el lío de la Yoconda. O sea, la mejor vinagoteca del mundo, al final el gran reclamo es la Yoconda, que es una copia precisamente del cuadro canónico del Louvre. Y no solo eso, sino que generamos un enorme equívoco porque a la gente esta es la restauración que se ha hecho de la Yoconda y la queremos convencer incluso que la Yoconda de Madrid es casi mejor que la Yoconda del Louvre. Y claro, eso realmente es, como pueden ver, ha descubierto otra Yoconda. Inmediatamente los políticos se apuntan a la modernidad de que tenemos, ya no hace falta ni ir a París porque es que tenemos una Yoconda en Madrid. Ahora bien, esta Yoconda, que como pueden ver, incluso en una mala foto de periódico se puede comprobar la diferencia, esta Yoconda de Madrid es muy interesante lo que ha pasado con ella. ¿Por qué? Porque se ha querido disfrazar de investigación lo que en realidad es la documentación, la intervención con documentación. Y ahora el emblema de la investigación en el Prado son los propios, digamos, empleados del Prado que dicen que hacen investigación y la investigación es la intervención en la Yoconda. Y de esa manera hemos llegado al gran equívoco de no va a afectar nada el presupuesto, no nos va a pasar nada, la investigación va a ser siendo estupenda, cuando la realidad es que hace mucho tiempo que los museos españoles dejaron de investigar porque a nadie en el fondo le interesa la investigación. Lo que queremos es, en realidad, tener otro tipo de museos y en el fondo lo que envidiamos es que el Louvre tiene una pirámide y tiene la Yoconda. Aunque yo no entiendo muy bien cómo nos puede seducir una imagen de un cuadro encapsulado que se ve a no sé qué distancia con un montón de gente mirándola que realmente no se puede aprender casi nada de ello. Pero lo cierto es que somos un país que en realidad nos gustaría tener otras cosas y la imagen que nosotros mismos nos hemos dado es la imagen del pasado. Esa es mi idea a través de mi lectura del patrimonio. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.